La charrería mexicana se originó en el siglo XVI en los estados de Hidalgo y Jalisco y hoy es una de las tradiciones más vivas de ese país norteamericano. Considerada un deporte nacional, la charrería es reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sin duda, la charrería es más viva que nunca. Veamos. La charrería, el arte ecuestre mexicano, gana cada vez más adeptos gracias a escuelas dedicadas a su enseñanza. Sin pertenecer a una familia de tradición charra o ganadera, Víctor Terán lleva tres años aprendiendo este espectáculo que combina la equitación y el rodeo. Su padre le preguntó si quería aprender. Hasta que un día me dijo, te voy a meter a una escuela, ¿qué quieres estudiar? ¿Fútbol o charrería? Pues le dije, vámonos al de charro, al de una vez. Quiero aprender. La Escuela Municipal de Charrería de Tlajomulco, en Jalisco, es una de las que enseña este arte típico de los ganaderos. Fue fundada en 2016, año en que la UNESCO declaró esta práctica Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La academia imparte clases gratuitas a niños y jóvenes, incluso extranjeros. Hoy tienen 100 alumnos regulares, entre las cuales 22 mujeres. La charrería ha crecido mucho a nivel nacional, en la escuela de hecho tenemos, la mayoría de alumnos tenemos que no vienen de familia charra, o sea que les gusta y se integran. En el primer nivel aprenden a florear la soga, luego pasan a montar el caballo, después aprenden a mover a los animales en el ruedo. Ya avanzados pueden lanzar y derribar animales en movimiento. Los equipos que por lo general llevan los nombres de los ranchos o haciendas son propiedad de ganaderos y otros empresarios. Se conforman con ocho o más integrantes y participan en competencias o exhibiciones. Aunque la edad ideal para empezar son los seis años, muchos estudiantes arrancan de adolescentes. Según los maestros, todos pueden aprender, solo es cuestión de echarle ganas.